Hola amigos Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 5 del torneo apertura de la liga Betplay de Colombia, el deporte Estolima de Razziel García le ganó como local por 2 a 1 al Atlético Bucaramanga. El volante nacional que el partido pasado fue suplente esta vez estuvo desde el arranque y jugó hasta los 58 minutos cumpliendo una regular actuación. Tirado sobre la banda izquierda no piso el área contraria pocas veces se asoció con sus compañeros no remató al arco contrario una discreta actuación para hacer un volante ofensivo pero hasta ese momento lo igualaban con los tantos de Gustavo Ramírez y Dario Moreno. Recién cuando fue cambiado el Tolima fue más ofensivo y encontró el segundo gol en pies del mismo Gustavo Ramírez. Con este resultado el equipo Pijao sigue como puntero con 12 unidades y en su próximo partido el peruano tendrá la gran chance de empezar a ganar su primer título internacional cuando dispute el partido de ida de la Superliga de Colombia frente al Deportivo Cali el 9 de febrero. Por la jornada inicial del torneo plan vital de Chile el colocolo uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa le ganó como local por 2 a 0 al Everton de Viña del Mar. El volante nacional fue titular jugó hasta los 86 minutos cumpliendo una buena actuación aunque siempre se va para el centro del campo fue casi el armador de su equipo asociándose rematando el arco rival lastimosamente tendría que abandonar el campo de juego por problemas musculares hasta ahora no sabemos si es de gravedad esperemos que no igual Gareca lo llama pero no lo pone en la cancha de todas maneras justo cuando el cacique anotó el primer gol en pies de Alexander Oroz se fue Costa y el segundo tanto de Juan Martín Lucero sólo puso las cifras finales con este resultado el equipo alvo debuta con pie derecho donde tratará de arrebatar el título a la Universidad Católica empezando con su próximo partido donde visitarán al Deportes La Serena el 13 de febrero por la jornada 4 del torneo clausura de la Liga MX el atlas de Anderson Santa María le ganó por 2 a 1 al Santos Lagún el defensa nacional fue titular jugó hasta los 69 minutos al parecer salió por algún problema muscular que lo está afectando esperemos que se recupere aunque Gareca ya ni lo convoca pero en el tiempo que estuvo presente en la cancha estaba cumpliendo una buena actuación despejando bloqueando interceptando las pelotas haciendo lo que siempre hace encima a esa altura lo ganaban cómodamente con los tantos de Hugo Nervo y el emperador Julio Furch por lo que el descuento de Harold Preciado sólo decoró el marcador final con esta victoria el equipo Tapatío es segundo invicto con 10 unidades y en su próximo partido visitarán precisamente al puntero del torneo los camoteros del Puebla luego de la contundente victoria por 3 a 0 de Universitario y Deportes frente a la academia Cantolao vinieron las repercusiones empecemos con los perdedores el volante el equipo delfín Jesús Castillo dejó sus sensaciones luego del encuentro bueno este un partido parejo creo yo todo el primer tiempo hasta hasta la expulsión creo que ahí la 1 encima un poco pero supimos manejarlo y después nos expulsan un hombre un hombre más el segundo tiempo y ahí se fue se vio un poco desvirtuado el partido pues no sí sí veníamos manejando bien creo que terminamos mejor el primer tiempo hasta la expulsión y después si tuvimos que aguantar con nueve hombres y después hay un penal que para mí bueno creo que no no fue penal pero bueno tenemos que seguir trabajando no para lo que se viene pasamos ahora a los ganadores de la tarde el delantero merengue Alex Valera también habló de su debut con gol en esta tarde en el estadio Miguel Grau del Callao si la verdad contento por por anotar goles creo que nosotros dependemos de eso así que tenemos que aprovechar los partidos manejar partido por partido para sacar los tres puntos sí sí estoy emocionado pero también tengo que trabajar no tengo que confiarme no tengo que seguir trabajando para poder ganarme una oportunidad la selección no ahora empezó el campeonato y hemos empezado con buen pie y ahora queda un partido pendiente con san martín así que tenemos que ganarlo porque ya tenemos que entrar al ritmo porque ya viene la la fase de las libertadores no luego de la penúltima jornada de eliminatorias suamericanas donde la selección peruana sacó cuatro puntos de seis posibles toca afrontar los últimos dos partidos frente a Uruguay en Montevideo y Paraguay en Lima para esto el comando técnico de la selección peruana de fútbol encabezado por Ricardo Gareca ya viene planificando el operativo para amarrar el sueño mundialista aunque surgen algunas interrogantes como cuándo y quiénes estarán en la lista de convocados entre las dudas que se generan está la del delantero mexicano peruano Santiago Ormeño al respecto el periodista a Gustavo Peralta dio detalles de lo que será la locura de las eliminatorias para la selección peruana en el mes de marzo si he escuchado todo lo que se ha dicho sobre Santiago Ormeño y lo que tengo que decir es la información que se señala en torno al delantero en la confianza de parte de gareca la tiene y estoy seguro por la información que tenemos que va a estar en marzo en la convocatoria además para los partidos entre Uruguay y ante Paraguay lo va a llamar lo va a tener en consideración de que fue un partido complicado donde Ormeño no tuvo las posibilidades y esto no lo hace para nada un jugador al que vaya digamos a quedar dinamitado o sepultado para la selección peruana repito va a estar convocado para los partidos entre Uruguay y Paraguay una lista que va a ser amplia mejor dicho dos listas porque Ricardo Gareca hará una convocatoria el 4 de marzo con jugadores del torneo local y que van a empezar a entrenar es decir los clubes del torneo local que tengan jugadores en la selección van en este caso a tener que renunciar a estos jugadores y tendrán que afrontar el torneo local sin eso seleccionado y el 11 de marzo sale la lista final la lista total y completa para los dos partidos donde Ricardo Gareca quiere absolutamente a todos los que han integrado el proceso eliminatorio porque la unión del grupo va a ser muy importante para toda esa convivencia larga que quiere Ricardo Gareca de cara a los partidos entre Uruguay y Montevideo y Paraguay y Lima y este vídeo llega gracias a todos los hermanos miembros cracks y también los hermanos miembros pro coronados gamers Kiki Cardoza Gustavo Espinosa Carlos Quiña Airan Donaire Enrique Yanayaco Ángel Benjamín González Iguas Gerson Almeida Daniel Canazas Ricardo Edgar Chávez Manchego Copito Soccer Gabriel Córdoba Freddy Segura Joaquín Tejada Dreyfus Dakarfa Dafu y un saludo especial a nuestros miembros master Sebastián Simpión Renzo Gutiérrez y honramos con un saludo especial al dios del canal Brian Maldonado José Albújar Asmodeus que ya están disfrutando de los contenidos exclusivos en grupos privados accediendo a vídeos inéditos detrás de cámaras bloopers blogs hasta hacer partícipes de grandes beneficios mensuales si así como ellos quiere ser reconocido en todos nuestros vídeos y directos solo dale al botón unirte y se parte de esta gran hermandad no te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano si te gustó el vídeo de like comparte suscríbete con la campanita nos vemos en el siguiente vídeo chao ¡Gracias!